Hola chicos, miren acá vamos a llegar a las cataratas de Parison, aquí en New Jersey. Andamos con mi mami, mi esposo, es bonito. Muy bonito este lugar. Miren chicos, pueden observar, miren las cascadas. Muy bonito por aquí. Miren y acá pueden venir con la familia, degustar un rico asado, una rica parrillada. Hay lugar para sentarse, hacer un picnic y disfrutar el día con la familia. Es muy bonito por aquí. Ahí, en Parison, New Jersey. Allá está mi mami. La cargamos paseando y conociendo por aquí. Ahí está Mami María en las cataratas de Parison, New Jersey. Está de visita conociendo por aquí estas lindas cataratas. Saludos a Mami María. Allá está Juanito. Muy bonito por aquí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.